En castellano me gustaría esto que he comentado de la inmunidad, esto que están barajando también desde Junts para Cataluña, que es lo que nos han adelantado hoy. Qué sorpresa, los partidos independentistas pidiendo más privilegios y cogiéndose con uñas y dientes a los privilegios de los políticos. Nosotros queremos eliminar privilegios de los políticos y no utilizarlos para que una persona huida de la justicia, que se ha ido de Cataluña, que tiene graves causas judiciales a sus espaldas y que encima se presenta con las siglas del 3% y del Convergencia Democrática junto con el PDCAT, utilice el Parlamento para su beneficio. Nosotros no vamos a apostar por hacer más privilegios, por utilizar más privilegios, por beneficiarnos de más privilegios de los políticos, sino que vamos a luchar para eliminar los privilegios de los políticos. Y ya está bien de que el señor Puigdemont se piense que el Parlamento está a su servicio, que Cataluña es su cortijo y que la ley es algo que él puede aplicar o no, o que puede cumplir o no, según le venga en gana. Y luego sobre el rifi-rafe que tuvo en TV3 a cuenta del Segador y un tuit que no sé si conoce del senador de Esquerra, de Michelangelo Estradé, no sé si lo conoce, si quiere se lo digo, dice que si el Segador no es su himno, ni el catalán su lengua propia, ni Cataluña su nación, ni el financiamiento de la Generalitat su prioridad, ni TV3 su televisión, ¿por qué se extrañan que les consideren ocupantes que solo quieren españolizar Cataluña? Eso es un senador actual de Esquerra, actualmente es senador de Esquerra Republicana. Bueno, pues esta es la muestra de lo que piensa Esquerra Republicana de verdad. Nos considera ocupantes, no nos considera ciudadanos de primera y tienen además la mala suerte de que hemos ganado las elecciones. Y por tanto está insultando al millón 100.000 personas que han votado ciudadanos y que han hecho que ganemos las elecciones en Cataluña. No respetan a los ciudadanos, no les gusta la pluralidad en Cataluña y desde luego no se merecen representar al pueblo de Cataluña. Me parece insultante que digan que un millón 100.000 personas que han votado a ciudadanos son ocupantes en Cataluña, que nos nieguen la ciudadanía y la catalanidad. Pero insisto, esto es Esquerra. Esta es la diferencia entre lo que piensa Esquerra y después algunos discursos que intentan lavarse de la cara y que parece que algunos en el gobierno incluso que les convencen o les engañan. A nosotros Esquerra no nos engaña. Esquerra es ese tuit. Esquerra es insultar a los catalanes que han votado ciudadanos y que somos primera fuerza política. Llamarnos ocupantes, negarnos la catalanidad. Eso es Esquerra Republicana de Cataluña y algunos ven en Esquerra Republicana de Cataluña desde el gobierno de España parece como un tono moderado o una cosa como que parece que ya van a bajar las aguas. Son los mismos y si vuelven a gobernar van a volver a hacer lo mismo porque lo que piensan de verdad es lo que dice ese tuit, que somos ocupantes y que no somos ciudadanos de Cataluña y además niegan la pluralidad de Cataluña y que Ciudadanos ha ganado las elecciones. ¡Suscríbete al canal!